Esta investigación surge en julio del año 2019. En ningún momento el Principado de Andorra ha pedido a la República de Panamá que se aperture una investigación criminal. Ellos han dado una información para ser verificada. La verificación de esa información generó en un primer momento una situación muy compleja. Se dieron las aprehensiones de cuentas bancarias, las cuales según la ley, una vez se dé la aprehensión de una cuenta bancaria, debe mantenerse el dinero en el mismo banco en donde se mantenía al momento de la aprehensión. En este caso en particular, una fiscal procedió a ordenar, mover ese dinero hacia la cuenta del Fondo y Custodia del Banco Nacional de Panamá y ponerlo a orden en el Ministerio de Economía y Financias. Eso no es lo que dice la ley. La ley lo que dice es que el dinero tiene que mantenerse específicamente en la cuenta que se encontraba hasta que se defina de manera completa la investigación. ¿Por qué se traspasó ese dinero? Ese objeto de otra de las denuncias penales que van a ser interpuestas en los próximos días. Y en donde ustedes conocerán en este momento, quiénes son las personas físicas que cometieron esos actos. Posteriormente, se mencionan hechos como que estamos en presencia de otra persona diferente y que no es de nacionalidad americana. Eso es totalmente falso. Existe documentación en esa misma carpetilla que señala que la persona que ellos dicen que corresponde al individuo que están investigando nunca ha estado en la República de Panamá. Entonces ellos mencionan que ellos habían hecho un cotejo dactilar de esa persona con nuestro representado. ¿Cómo van a hacer ese cotejo dactilar si esa persona nunca ha estado en la República de Panamá? Eso está acreditado en esa carpetilla. Ese es otro elemento que existe y que es totalmente anómalo en las investigaciones y que son los elementos que van dando inicio a estas investigaciones. Además de ello, nosotros podemos reiterar que no ha sido posible imputar a nuestro representado. Entonces, si no se le ha imputado más garantías fundamentales, se le vulnera porque él tiene derecho a que su situación jurídica sea resuelta en un término específico. Eso es lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es lo que dice la jurisprudencia de la Corte. No solamente se ha presentado esa queja y esa queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya nosotros concurrimos al Estado mexicano, al gobierno mexicano, a través del consulado y su carcillería, a decir la violación de las garantías fundamentales de uno de sus ciudadanos. Pero nosotros no podemos permitir que aquí los fiscales, y hablo de la licenciada OSE, ¿qué llaman a Soto? Soto. Y que esta fiscal concurra a una audiencia y señales de que nuestro poder dante se encuentra relacionado con actos ilícitos. Eso no lo podemos permitir. Y lo probable es que contra esta magistrada o esta fiscal nosotros vamos a promover querella porque los cuadrados con la cautela que se exige para efectos de los alegatos nos obliga a nosotros por la violación de los derechos humanos de nuestros poderlantes querellar a esta fiscal. En el transcurso de los días vamos a querellar a esta fiscal. Deben existir elementos mínimos de convicción para poder producir una petición de apreciación de bien, una apreciación de medida cautelar personal. Y nosotros hemos observado que en esta fase de investigación preliminar no existe una prueba que vincule a nuestro poder dante a hechos criminosos. No existe prueba. E invitamos al Ministerio Público a que nos demuestre públicamente de que nuestro poder dante se dedica a actos ilícitos. Que lo demuestre. Pero no es correcto. No es correcto. Y estos fiscales como la fiscal se dedican a decir que nuestro poder dante se mantiene en actos ilícitos cuando ellos no lo han podido probar. Están hablando de blanqueo de capitales. ¿Dónde está el delito previo? No existe un elemento de convicción que permita a nosotros determinar de que nuestro poder dante ha sido sancionado con un delito que guarde en relación de acuerdo a los numerales como la actualidad de capitales. No existe. Y hay un tema que es de mucha discusión. El tema del peritaje dactilar. Que ustedes se van a sorprender en los próximos días cómo se practicó violentando garantías fundamentales violentando el derecho a la prueba por parte del Ministerio Público. Le digo al señor Procurador lo invito a que revise la carpeta. Lo invito a que revise la carpeta y que sean cautos en sus audiencias porque resulta que la misma norma penal procesal exigen el respeto a la dignidad humana de un sujeto y salir a decir que nuestro poder dante es narcotráficante y terrorista sin tener pruebas que acrediten ese hecho es altamente peligroso y atenta contra las garantías fundamentales. Debo advertir a estos fiscales que nuestra Constitución en el artículo 17 prohíbe y obliga al Estado panameño a proteger a nacionales y extranjeros donde quiera que se encuentren. Pero también prohíbe a ellos actuar más allá de lo que la ley determina y más allá de lo que la ley determina obliga a ellos a probar dónde está el delito previo dónde está la falsedad que no lo han podido acreditar. Él ha participado en todas las audiencias de carácter virtual se ha instado en cinco ocasiones de que el mismo se ha imputado porque el ánimo de él es defenderse. Ellos se han dicho que como él no está presente es imposible imputarlo pero cómo va a estar presente si ellos le impiden entrar al territorio nacional. La Corte Suprema de Justicia de diferentes fallos ha señalado que el tratamiento virtual en las audiencias del sistema penal acusatorio y más en presencia de la pandemia es permitido. Es decir que no se entiende por qué en este caso en específico no se permite que el mismo sea imputado virtualmente. Esto tiene una importancia fundamental. La importancia fundamental es que inicia el término de investigación de seis meses para que se pueda eventualmente ir a una acusación. Lo que este señor quiere es defenderse probar la propiedad de sus bienes. Nosotros entendemos que no es cualquier particular que está detrás de esto. Aquí hay personas que pueden estar detentando el poder político y real económico que tienen ingresos a 20 millones de dólares. Pero debo advertirle y debo indicarle al procurador cuidado con lo que se está haciendo porque los bienes han intentado someterlos a subasta pública y el director de bienes patrimoniales a consulta al procurador de la administración si se podía someter a consulta pública el procurador de la a subasta el procurador de la administración le dijo que mientras no existiera una sentencia ejecutorial no se puede someter a subasta ningún bien porque hay que preservar la prescripción de la administración. nosotros estamos advirtiendo que ya hay un pronunciamiento de la procuradoría y de la administración con relación a los bienes que están dentro de los bienes patrimoniales en la dirección de bienes patrimoniales no pueden ser objeto no pueden ser objeto de subasta y la única forma de ser objeto que sean bienes perecedentes que nosotros en una audiencia propusimos que el nombramiento de un administrador y que tampoco nos dieron los bienes no siguen señores de la dirección de responsabilidad profesional cuidado con la venta de los bienes porque ya el procurador de la administración dijo que no se pueden producir subastas cuando no está la estrategia